Resumen de noticias. Operativos en Pisiga. La gobernación y la policía de Oruro cumplieron un operativo en Pisiga. 391 personas fueron retenidas por violar el cierre de frontera. Aislamiento. En Ciudad del Alto existen cuatro personas aisladas. Presentan síntomas de coronavirus. Sin embargo, se esperan los resultados de los análisis. Contagiado en boda. Uno de los tres pacientes confirmados con coronavirus en Cochabamba asistió a un matrimonio a su llegada al país. El ministro de Gobierno advierte con procesarlo. Resgo. El Departamento de Santa Cruz se encuentra cerca de ingresar a un contagio comunitario del coronavirus. El ministro de Salud pide disciplina y cumplir la cuarentena total. Acciones. La presidente del Estado se reunió con el gobernador paseño y los alcaldes de La Paz y El Alto. Coordinan acciones para enfrentar el coronavirus y nuevas medidas. Elecciones. El presidente del Tribunal Supremo electoral anuncia que aún no se definió la fecha para postergar las elecciones nacionales. Siguen las reuniones con organizaciones políticas y lograr consensos. Resumen de noticias.